hola mis queridos amigos y amigas como están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión quiero interpretar un temita llamado churigo para que trusia se voy a llegar a churigra de la voz no lo empiezan de la voz no se va a estar churigo 14 proclamado ya se piso ver nadie se está van para andar a verles de corazón acá arriba 11 el el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta pronto amigos. Chau chau.